¿Qué tal amigos? Tenemos novedades como no puede ser de otra manera y es que como sabéis este tema de Edwin Arrieta, Daniel Sancho y este macabro asesinato presuntamente por Daniel pues está copando los titulares al menos de los tres países que en este caso pues estarían involucrados Daniel Sancho como español e hijo de famoso que por eso está siendo tan mediático, hemos de reconocerlo. Tailandia por ser el sitio en el que ha pasado y Colombia por ser una familia que ha perdido a su ser querido, en este caso a Edwin Arrieta que en paz descanse. Dicho esto, bueno vamos con la última llamada de Edwin Arrieta y qué es lo que dijo, qué es lo que, qué información dio. Bueno, vamos a verlo, vamos a reaccionarlo. Pero os adelanto que vuelven a hablar de 80.000 euros que bueno, en teoría no sabemos dónde están todo ese dinero. En teoría ese dinero, como bien se dijo, vuelven a recalcar que era para comprar máquinas y que incluso él no tenía dinero de sobra, sino que tuvo que pedir un crédito para poder acceder a ir a Tailandia, para viajar a Tailandia y además para poder acceder a comprar, bueno, esa maquinaria para cirujano para que él pudiera seguir trabajando y bueno, realmente pues como hemos comentado, tampoco es que le sobrará el dinero, ¿no? Bueno, o al menos lo que están queriendo dar a entender algunos medios. Nosotros vamos a reaccionar a este vídeo y vamos a ver cuál sería esta última videollamada de Edwin Arrieta en el que confiesa a una amiga que ha pedido un crédito para ir a Tailandia. Cubrimos la que podría ser la última videollamada de Edwin Arrieta. Una conversación con una amiga colombiana donde el protagonista es Daniel Sancho. Edwin está en Bangkok. Confiesa a su amiga que ha pedido un crédito para viajar a Tailandia. Edwin pidió un crédito para poder financiarse el viaje a Tailandia. Es decir que ni siquiera tenía ese dinero para poder ir él a Tailandia. Es decir que, como os estoy diciendo, sí tenía su trabajo, le iba bien, seguramente, y se ha hablado, ¿no? Que ayudaba a sus padres. Al final, bueno, ayudó a la hermana que le compró una casa para poder darle una casa a la hermana. Comprarle una casa a la hermana tuvo que vender su chalet y comprarse el largo más pequeño, digámoslo así, ¿no? Con menos lujo. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver exactamente qué es lo que sucedió en esta última videollamada y qué le pidió. ¿Podría ser este el dinero que se encontró en la habitación del hotel? Darlene, la hermana de Edwin, solo repite lo que le han dicho. Le dicen que hay 80.000 euros y que eran para unas máquinas. Darlene dice lo que le dijeron por último, que eran 80.000 euros, que eran para comprar unas máquinas, para poder seguir trabajando. Evidentemente, todo el mundo queremos mejorar en nuestros trabajos y nos queremos comprar cosas mejores. O nos hace falta máquinas nuevas porque las anteriores se nos están estropeando. Igual que nos pasa nosotros con las cámaras, con los portátiles, los ordenadores, el ratón, cualquier cosa, un micrófono. Pues él igual, ¿no? Pues en teoría fue allí a comprar maquinaria nueva. Esa es la versión que nos da la familia. Y como es la versión que nos da la familia, hablada por Boca de Edwin Arrieta, al menos habla de Boca de Edwin Arrieta, tanto la hermana como la amiga que tuvo la última videollamada, yo sinceramente, pues claro que me lo creo, ¿no? Pues sí. Lo que sí sabemos es que Edwin tenía otro teléfono móvil. La última conexión fue el 2 de agosto. Bueno, el hecho de que tuvieras dos teléfonos móviles es muy normal para un cirujano. Seguramente, pues como le pasa a muchos trabajadores que tienen un trabajo importante, en este caso el de él, pues uno lo tiene para lo que es los contactos de medicina, sus compañeros, algún contacto importante, incluso político, en fin, cosas de este tipo que son para temas laborales y otro que sería el personal. Seguramente, ¿no? Como tantas personas lo tenemos, ¿no? En mi caso también pues tengo dos y ya está, ¿no? Al final a eso no le doy más vueltas, ¿no? Pero fijaros porque la última vez que se conecta es el día 2 de agosto a las 4 y 38. Según contó la hermana ayer y tenéis el vídeo en el canal, le estuvo hablando durante todo el día, no le llegaba la... Es decir, no le llegaba el doble check, digamos, ¿no? De WhatsApp. Y hubo un momento después de muchas horas que sí le llegó. Claro, a esa hora ya no estaba con nosotros. Ya a esa hora pues habrían acabado con su vida y claro, al coger el móvil y desbloquearlo o lo que fuera, le llegó todo y se apagó, ¿vale? Ya no tenía más cobertura, ya apagaron el móvil o se deshicieron de él o presuntamente Daniel Sancho pues se deshizo de él, ¿no? A las 4 y 38 de la madrugada, hora chilena. En Tailandia serían las 3 y 38 de la tarde de ese mismo día, unas horas antes de que se cometiera el crimen. A las 3 y 37, solo un minuto antes, una cámara de seguridad capta a Daniel y a Edwin en moto. Esta cámara está situada a tan solo 50 metros del hotel al que se dirigen, por lo que esta última conexión podría haber sido desde la habitación donde perdió la vida. Los días pasan y el teléfono... Vale, una hora antes iban en moto, una hora después ya están en la habitación, que es la hora de la última conexión. ¿Estaría ya o no fallecido? Pues no sabemos si fue la última conexión estando vivo o Daniel sabía cómo desbloquearlo y bueno, le echó un vistazo al móvil para apagarlo, ¿no? O lo desbloqueó para apagarlo. Claro, al desbloquearlo, al desbloquearlo como que te llegan los mensajes, ¿no? En fin. El teléfono de Edwin sigue sin aparecer. ¿Podría ser clave esta última conexión? Se desvela cómo es el día a día de Daniel en prisión. Se despierta a las 6 de la mañana y a las 8 sale al patio para hacer el recuento matinal y cantar el himno nacional de Tailandia. Ojito, ¿cómo está? ¿Cómo está Daniel Sancho a día de hoy? Su aspecto actual dista mucho de esta imagen. Vale, esta es la primera imagen que nos aportaron... Bueno, se filtró, creo que se filtró. Es cuando llega, te hacen la típica foto policial para los archivos. Aquí todavía tenía el pelo largo. Ya luego está rapado y, por lo visto, pues está bastante más delgado. Evidentemente, pues tú no estás como en tu casa, ¿no? Que comes todo lo que quieres, que él es muy exclusivo con el tema de la alimentación. Allí sabéis que las comidas que tiene que hacer, creo que eran dos al día, el desayuno y una comida al día. Y con eso te tienes que abastecer para todo el día. Es verdad que la madre le ha podido llevar algunos enseres, que le puede llevar comida, pero al final, como sabéis, pues bueno, no te puede llevar tampoco una cena copiosa, ¿no? Como a lo mejor él acostumbraba. Ahora está visiblemente más delgado y con la cabeza rapada. Tiene el pelo corto. Ahora se le ve bien. Le vi cuando llegó con el pelo largo. Entonces tenía mal aspecto. Asustado. Bueno, aquí la presa que ya estuvimos... Bueno, salió cinco días después de... Esta entrevista se hizo cinco días después de haber salido ella de la cárcel y ella, la cárcel de mujeres y la de hombres, pues están separadas por una verja que además se ve aquí. Se ve aquí la verja en medio, ¿vale? Y se ven de patio en patio, pues cuando unos oran o cantan, los otros están haciendo deporte y se ven, ¿no? Y bueno, aunque dice que se le ve mejor, esta entrevista de hace varios días se le ve mejor con respecto a cómo entró. ¿Por qué? Pues porque entró hundido. Entró hundido como abatido y se va adaptando evidentemente a lo que hay allí. Pero realmente yo me quedo con la última información que da cuatro al día que está más delgado y que está peor. Evidentemente, para mí lo importante no es cómo esté Daniel Sancho, sino cómo está la familia de Edwin Arrieta y bueno, ya sea de daño colateral también la familia de Daniel Sancho, ¿no? Pero Edwin Arrieta, que insisto, tenemos ahí un vídeo anterior a este en el cual hay una segunda parte de la entrevista a Darlene, la hermana de Edwin Arrieta, en el cual, pues bueno, le pide justicia y le pide también algo a Tailandia, ¿no? Así que os emplazo para que veáis el vídeo anterior del canal. Y nada, como sabéis, estamos a la última hora. Suscribiros, dadle like y campanita. Importante para que os lleguen los avisos de los vídeos de los directos. Mañana, si todo va bien, tenemos un entrevistón, ¿vale? Si todo va bien, porque no depende de mí, depende de las guardias de esta persona. Así que mañana tendremos un entrevistón. Voy advirtiéndolo, ¿vale? Mi gente, un saludo.